El Plan Familia de Carlos El Plan Familia es un proyecto que COFACE tiene en marcha con la Fundación ADECO en el marco de la Ley de Integración Social de Personas con Minusvalía y del espíritu y prioridades del Comité de Acción Social desde el año 2007. Este plan tiene como fin mejorar la calidad de vida y las posibilidades de integración social y laboral de los familiares de colaboradores de COFACE con distintas capacidades a través de actividades y terapias adaptadas a cada beneficiario. El protagonista de esta historia es Carlos y es el hijo pequeño de Manuel que trabaja en el Departamento de Informática en el área de sistemas. Carlos tiene 5 años y una energía imparable. Va un camino de su terapia de música porque a Carlos le encanta la música y a Manuel también. Pero empecemos por el principio de esta historia. Carlos nació con síndrome de Down. ¿Realmente sabemos qué es el síndrome de Down? No es una enfermedad, como algunas personas piensan, sino una alteración en el equilibrio genético que altera el funcionamiento normal del organismo, ocasionando un desarrollo más lento. Pero cada individuo es único. Carlos, por ejemplo, es un niño sano en este sentido, aunque lleva un estricto control médico de numerosas especialidades para estar siempre al tanto de cualquier posible complicación en su salud. Es un niño muy feliz, alegre y trabajador. Virtuoso de la guitarra, además de fan de ACVC. Le gusta mucho a Peppa Pig, montar en patinete e ir a fauna a ver a los animales. Jugar con su hermano Manuel y ensayar canciones de ACVC son sus hobbies. Y siempre que puede va a los conciertos de su padre. Para estimular sus capacidades al máximo, es fundamental la atención temprana, que es una terapia adaptada a cada niño, cuyo objetivo es disminuir el retraso madurativo y que se trabaja en los primeros años de su vida, aprovechando su etapa de máximo desarrollo neuronal. Carlos empezó a trabajar muy pronto. Por menos de tres meses ya asistía a distintas terapias para estimular su cuerpo y mente. A Carlos le gusta mucho su cole, donde recibe una atención especializada y adaptada en todo momento a su desarrollo. Y después, con el plan familia, tiene varias terapias como la musicoterapia, la hidroterapia y la logopedia, que consiguen que mediante la coordinación y el trabajo en equipo entre colegio y terapeutas, se complemente su desarrollo. Así, Carlos, poco a poco, alcanzará las metas que todo niño puede alcanzar. Más despacito, pero con alegría y buen humor. El objetivo de todas las terapias que se realizan a lo largo de su crecimiento, tanto en casa como en el colegio y con el plan familia, es que Carlos lleve una vida lo más feliz, completa y autónoma posible, integrándose normalmente en la sociedad. Es responsabilidad de todos que el grado de inclusión de las personas con síndrome de Down sea cada vez mayor, ya que precisan de ritmos distintos para aprender y adaptarse a ciertas situaciones, pero pueden perfectamente ser capaces para la mayor parte de ellas. Acción Social de Coface 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 Coface